... Soy Paulino Siller, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, del gimnasio de BOL, BJJ y Muay Thai. Yo inicié en las artes marciales mixtas, debido a que a los 14 años yo sufrí lo que fue el bullying, gracias a un amigo que me recomendó la academia de Toño Cepeda, iniciamos ahí nuestros primeros pasos con el Muay Thai. Después de 7 meses iniciamos con lo que es el Jiu Jitsu brasileño, esto fue en el 2012, ya tenemos 9 años a la fecha y estamos listos por esta oportunidad de cinturón y para llevárnoslo a la casa. Yo me enteré de esta oportunidad gracias a un promotor, MMA Sonora, me ofreció, me dijo, ¿Sabes qué? Hay una oportunidad por el cinturón, la quieres tomar, es en el mes de octubre. Dije que sí, estamos listos para esto y pues más que nada feliz. Yo opino de mi oponente, que es un oponente muy fuerte, tiene 20 peleas, tiene gran experiencia, son los oponentes que estamos buscando enfrentar a lo mejor de lo mejor que hay aquí en México y a nivel Latinoamérica y más que nada probarme a mí mismo que estoy listo para esta oportunidad. Yo opino de la UWC, que es una gran empresa que está exportando gran talento a nivel internacional a lo que es la UFC, al Dana White Contender y estamos listos para esto. El título de UWC para mí representa un gran sacrificio que estamos haciendo, un gran labor que están haciendo los latinoamericanos en esta liga para poder explotarse a otras ligas. En realidad este cinturón es uno de los más codiciados aquí en México y gracias por la oportunidad de estar aquí. He sacrificado muchas cosas, empezando por más que nada con el tiempo de mi familia, separarme un poco, muchos años de mi infancia también, estar preparándome para llegar hasta este momento. También he sacrificado, no lo podría decir, pero son infinidad de cosas para poder subirte a pelear. Entonces es un gran sacrificio que estamos haciendo ahora, de venir hasta Tijuana a representar a México contra un brasileño, se me hace una gran oportunidad. Mi sueño es llegar a la UFC, que representara mi bandera, a mi país, enfrentar a los mejores de lo mejor que hay aquí en México, en nivel nacional e internacional, probarme a mí mismo de lo que soy capaz. Esta pelea se la dedico a toda mi familia, a mi equipo y a mi ciudad, a Saltillo y a México, que vamos representando nuestra bandera.